¡Hola, hola! En el vídeo de hoy voy a decorar una caja. Es una caja alargada. Me encontré hace algún tiempo esas cajas al lado de un contenedor de basura. Son cajas como de haber contenido licores. Algunas de ellas ya las decoré y las regalé. Y hoy os quiero enseñar cómo decoro una. Para ello voy a utilizar como motivo central una servilleta con la flor del azafrán. Y como es de color lila, pues es el tono que va a predominar en la caja. ¿Queréis ver cómo lo hago? Pues quedaros a ver el vídeo. Y ya sabéis, si os gusta, dedito arriba. Si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y dadle a la campanita para que Youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora vamos a ver cómo realizo esa caja. Lo primero que hacemos es, con una esponja, dar una capa de gesso a toda la caja, tanto por dentro como por fuera. Yo utilizo gesso casero, que ya os enseñé cómo realizarlo en el vídeo que os dejo por aquí arriba linkado y también abajo en la cajita de información. Una vez que está seco el gesso, vamos a pintar la caja con pintura acrílica. Las partes que están en blanca, primero le doy una capa con pincel y como no queda totalmente cubierta porque el fondo era muy oscuro, le doy una segunda capa con la esponja. El interior de la caja va en color lila. No os puedo decir exactamente qué tono de lila es porque ya os he dicho en varias ocasiones que yo suelo hacer los colores mezclando los colores primarios. Yo este lila lo he conseguido mezclando rosa, azul y la pintura blanca que es la base. Ahora, cojo la servilleta que voy a utilizar para decorar y con ayuda de un pincel y agua voy perfilando, mojando todo el contorno para que se pueda cortar más fácilmente. Ya sabéis, no debemos cortar con tijeras porque si no las fibras del papel se cortan y es mucho mejor que queden como desgarradas porque así las fibras se van integrando en nuestro trabajo. una vez que ya tenemos los dibujos le tenemos que quitar la capa blanca de servilleta o las capas blancas, dejar solo la capa que tiene el dibujo impreso. Y ahora vamos a pegarlo. Utilizo cola diluida con agua. Lo aplicamos con el pincel para cubrir como la mitad del dibujo y luego haremos la otra mitad. hay que hacerlo con cuidado para que no se nos arrugue la servilleta. Y ahora, como os he dicho, aplicamos cola en la otra mitad. Nos ayudamos de un plástico para extender bien y que salgan las posibles burbujas de aire que hayan quedado debajo de la servilleta. Así con el plástico vamos pegando. Hacemos lo mismo con todos los dibujos. Para colocar esta decoración en el borde de la caja, tenemos que hacerlo con cuidado para que nos quede bien recto. Es mejor que nos sobre por arriba o por abajo y por el lateral porque luego podremos cortarlo con una lima para que nos quede totalmente integrado en el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que ya está seco el decoupage, con pintura blanca y un pincel de cerdas duras, voy aplicando por todo el contorno ya que el contorno de mis dibujos eran un poquito grisáceos y para que queden mejor integrados, pues le aplico pintura blanca a toquecitos. Esto es lo que os decía, yo dejé que sobresaliese. que saliese la servilleta cuando la pegué y ahora con una lima de uñas simplemente vamos dando en el borde y se va cortando. Este borde no tenía muy claro cómo lo iba a pintar, si lo iba a dejar en blanco y finalmente he decidido pintarlo también en color lila. Y así queda la franja lila entre las dos franjas blancas, digamos la tapa y la base. Y ahora vamos a por el falso decampado. Con un cepillo de dientes que ya no usemos, mojamos en pintura y lo escurrimos un poco en un papel absorbente, en una servilleta. Y con cuidado vamos dando con el cepillo de lado para que se vayan haciendo como rayitas sobre la pintura blanca. ¡Gracias! Vamos repitiendo la acción tantas veces como necesitemos para obtener el acabado deseado. Pues es preferible que el cepillo esté siempre bastante escurrido y haya que volver a repetir, que no, que tenga demasiada pintura y se hagan rayas demasiado grandes. ¡Gracias! 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 Una vez que está seca la pintura, ya solo nos quedaría barnizar. Damos una capa generosa de barniz que nos cubra bien las decoraciones de decoupage que habíamos puesto y así quedarán bien protegidas. ¡Gracias! 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 Y aquí a cambiarla con el cepillo de rodilla. Y por supuesto con este decoupage, con este motivo tan bonito de la flor de la zafrán y también hemos aprovechado el resto de la servilleta, como por ejemplo este bordecito de cuadritos y el resto de flores más pequeñitas que también nos sirven para terminar de completar nuestra caja. Bueno, ¿qué os parece a vosotros? Yo creo que es ideal tanto para usarla nosotros como caja, para decorar nuestro salón o para hacer un regalo muy especial a alguien que queramos mucho. Puede ser solo regalar la caja o un doble regalo, que metáis una botellita de vino o de algún licor que a la persona a la que va destinado le guste mucho. Espero que os haya gustado la idea, que la pongáis en práctica y que me deis mucho amor en este vídeo, muchos deditos arriba y que me dejéis en comentarios qué os ha parecido. Nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!